Tres cerros y un lobo viven en el bosque. El lobo es muy feroz. Los cerros son hermanos. Los tres cerros temen al lobo feroz. El cerro mayor es muy trabajador. Pero los dos cerros menores son peligrosos. Un día, los tres cerros construyen casas porque tiemen al lobo que eran potoxidón. El cerro menor construye una casa de paja. El mediano construye una casa de madera y el mareo construye una casa de velviraio. El cerro menor no construye su casa de paja con cuidado. El termina muy rapidamente. Cuando tiema, el cerro menor toca la falta y canta. ¿Quién te me a lobo perros? A lobo, a lobo. ¿Quién te me a lobo perros? Y va a la casa de su hermano, el cedro meriano. El cedro meriano tampoco construye la casa de madera con cuidado. El termina rápidamente. Cuando termina, el cedro meriano toca el violón y canta. ¿Quién te me a lobo perros? A lobo, a lobo. ¿Quién te me a lobo perros? Los cedros meriano va a la casa de su hermano. El cedro hermano. El cedro meriano construye la casa de la diario con mucho cuidado. El no termina rápidamente. Los cedros meriano le dicen... Toca la guitarra y canta con nosotros. No, yo necesito terminar la casa. Por favor, déjame trabajar. Al día siguiente, los cedros meriano están tocando sus instrumentos en el bosque cuando llega el lobo. El cedro meriano corre a su casa y cierra la puerta. El cedro canta... ¿Quién te me a lobo perros? A lobo... ¡Abre la puerta y déjame entrar! ¡Nunca! ¡Entonces, soplare y soplare y destruir tu casa! El lobo sopla muy fuerte y destruye la casa. Al cedro meriano abrió la puerta y deja entrar a su hermano. Cierra la puerta rápidamente. Los cedros cantan... ¿Quién te me a lobo perros? A lobo, a lobo... ¿Quién te me a lobo perros? ¡Abre la puerta y déjame entrar! ¡Nunca! ¡Entonces, soplare y soplare y destruye tu casa! El lobo sopla muy fuerte y destruye la casa. Los cedros menores con la casa de su hermano menor tocan la puerta y grita. ¡Vamos a entrar! Los cedros menor abrió la puerta y deja entrar a sus hermanos. ¡Entonces, cierra la puerta! Los cedros cantan... ¿Quién te me a lobo perros? A lobo, a lobo... ¿Quién te me a lobo perros? El lobo toca la puerta y grita. ¡Abre la puerta y déjame entrar! ¡Entonces, soplare y soplare y destruye tu casa! El lobo sopla muy fuerte, pero no destruye la casa. Los tres cedros viven felices en el bosque para siempre. ¡Yupi! ¡Hasta la puerta! ¡Yupi! ¡Yupi!